Buen día, buena noche, buen aquí y ahora, estamos a través de la señal de canal Toltecayotl en esta celebración, en esta celebración, Yankuitlachinoli o el fuego nuevo esto es a través de la señal de canal Toltecayotl y pues bueno, gracias a ustedes por su compañía Yankuitlachinoli, Ilwit Chicoase, Miquistli Tonali, Chignawi Atlixitl Oye, aquí está soplando por ahí Sí, es que me quedó lejos la otra computadora Sí, estamos en la fiesta que se llama, bueno en náhuatl le llamamos Yankuitlachinoli Ilwitl, que quiere decir festividad del fuego nuevo Chicoase Miquistli Tonali, que es del día 6 muerte Chignawiatl Chihuitl, que también se puede decir No Matlatli Omei Tecpatl, que quiere decir, es el año 9, 9 o celo, por cierto, que es igual al 13 pedernal Ajá, sí, aprovechando ya, Frank, bienvenido, buenas noches Gracias Vicente, hola a todos Y este, a ver cómo se desarrolla esto Ajá, por acá tenemos a Julio Diana, igual si nos puede saludar Hola amigos, buenas noches Es un enorme honor tenerlos aquí Y poder escucharlos Me estoy transmitiendo desde la, así le llamaban en la época de la colonia Muy noble y leal Ciudad de México Es una noche hermosa, estrellada, preciosa Hay un poco de aire fresco Este, y bueno, Frank, este, nos dio la fecha en Nahuatl Estamos festejando el año nuevo De, y hoy es un día, eh, con una bonita numeración Hoy es un día 6 muerte Entonces, este, qué bien Gusto estar con ustedes Y estamos a las odes Para cualquier pregunta que quieran hacer, comentario, etc Un abrazo para todos Ajá, sí, muchas gracias, este Julio, también, bueno, que saludamos a este A este Jonathan Que, pues, ahí se, este, se puso, este, como el xolo Pero ya, afortunadamente, tenemos la señal arriba Y va a ser nos puede saludar Hola a todos, buenas noches Este, pues, aquí ando, eh, transmitiendo Y, pues, pasando las, las, las diapositivas Y, pues, aquí estaremos durante todo este evento Y, pues, esperamos que, que sea de su agrado Entonces, este, bueno, pues, hay que comenzar, ¿no? Ah, sí, adelante Sí, pues, muy bien Este, pues, Frank nos, este, comparte esta, eh, presentación Con diseños de Carlos López Que también le mandamos un abrazo Este, y, si, bueno Ahorita ya la puedes, este, ver, Julio De la primer lámina Sí Así que, eh, pues, Frank Ahorita nos preguntan Sí Eh, ¿cuál, cuál, cuál es el fuego nuevo? ¿Qué es el fuego nuevo? Ah, bueno Es una celebración muy especial De hecho, vamos a hablar brevemente Pero vamos a hablar de eso en este encuentro Eh, fíjense que quiero Que observen en esta lámina Esta lámina es una reproducción que hizo Carlos López A partir de un facsímil Que se conserva en el Códice Borgia Ahí vemos cuatro fuegos nuevos Eh, la celebración de cuatro fuegos nuevos En años que se llaman Cuatro caza Cuatro conejo Cuatro caña Y cuatro pedernal Eh, esto es muy importante, eh Porque Ah, nos enseña varias cosas Nos está diciendo primero Que los fuegos nuevos No se celebraban cada 52 años Sino que se celebraban cada año La idea de que se celebraban cada 52 años Es una incorrecta interpretación Del siguiente hecho Ah, el fuego nuevo que se hacía A los 52 años era grandísimo Era muy importante Por eso dejó una huella importante En las fuentes, ¿no? En los relieves En los testimonios de los cronistas Pero la verdad es que se hacía cada año Un fuego nuevo También se hacía cada cuatro años Un fuego un poco mayor Cada 13 Cada 52 Cada 520 Y cada 1040 años Hacían fuegos gigantes Este... Eh, ¿por qué? Porque finalmente Esta es una celebración Que servía para medir Una cosa llamada El año siderio Es decir El año marcado No por la rotación del sol Sino por la rotación De la bóveda celeste De las estrellas Y por eso En lugar de usar Eh, al sol Como marcador De esta ceremonia Se usaba las playas Que es un conjunto estelar Así es Julio ¿Qué nos puedes comentar? Bueno Eh Eh Durante Varios siglos Este Nos creímos Que solamente Se efectuaba el fuego nuevo Cada 52 años Y nada más De hecho Eh Las huellas que quedan De esa festividad Son este Eh Cierto abandono De ciudades Este Eh Tirar pirámides O Encima de ellas Ponerle nuevas capas Entre comillas De pirámides Este Utensilios Y cacharros Y un montón de De Y ídolos Este Que eran destruidos O abandonados Para evitar el desapego Recordemos Que esta gente Era muy devocional Pero no era idólatra Entonces Eh Empezamos a ver Eh Que en varios códices Aparecen Imágenes Hermosísimas Como las que están viendo De fuegos nuevos Pero que no caen En días de Cada 52 años Entonces fue Simplemente Hacer un estudio Más profundo Una investigación Y asaltar la vista Que es muy evidente Que lo hacían Cada año Y con eso Este Sanjamos La cuestión De que solamente Cada 52 Como dijo Frank También cada 4 Cada 13 Etcétera Y por ejemplo Ya un cronista español Este Eh El tratado De las idolatrías Este Castiga Y persigue A un anciano Sabio Le llama Un idólatra Un Un chamán Que estaba Espectando un fuego nuevo Y vimos la fecha Y no era En un año No era Después de 4 O trecenas De años Era en una fecha Que denotaba Que era Dentro Era anual Eso es Es lo que puedo decir Esta gente Como ustedes habrán leído Y sabrán bien Se preparaban 5 o 6 días antes Había un ayuno Había Una cierta Austeridad En el alimento Se comía frío Este Y Estaba En un ambiente De introspección Y de meditación Y Y Y de Autoestudio Para prepararse Para esta purificación Que significa El fuego nuevo Fíjate que yo quisiera Mencionar lo siguiente El jeroglífico Del fuego nuevo Era Una Una rama Un leño Con el cual Se oraba otro leño Se le hace un huequito Para producir Por fricción Mucho calor Y entonces Ahí sale la llama Esto es un método Antiquísimo De producción de fuego Y por supuesto Se convirtió En el glifo En el jeroglífico De esta Celebración En estas imágenes Vemos Que se está encendiendo El fuego Sobre diferentes Elementos Pero todos relacionados Y todos están relacionados Con la eclíptica Lo vemos particularmente En la imagen Que está arriba A la izquierda Este fuego Se está encendiendo Sobre el cuerpo De un dragón Formado de secciones O de vértebras Tal como esos dos dragones Que rodean la piedra del sol Este dragón Esta serpiente Se llama Nahuatl Se llamaba Chiucoatl O serpiente de fuego Y representaba La vía láctea ¿Qué significa esto? Finalmente La ceremonia de fuego nuevo Por sus características Estelares Permitía medir El movimiento De rotación De la vía láctea ¿Tienes alguna cuestión Vicente Que añadir sobre esto? Si Fíjate Que nos preguntaban A lo largo También de la Página Del fuego nuevo En facebook Es facebook.com Diagonal Yangwig La Chinoli Sobre Justamente Este encendido Del fuego nuevo Que si era exclusivo Del huizashtepetl O el cerro de la estrella Porque Bueno Surge esta duda Ahorita ya nos comentaron Que se realizaba En todo el territorio De Anahuac Como por ejemplo En la zona de Yucatán O sea Ya no había Montañas Estaban En la península De Yucatán Primordialmente Ya si nos vamos Hacia el sur Ahí si hay Elevaciones Este En donde Donde se realizaban Estas Estos encendidos Del fuego nuevo Se hacía en todas partes Se han encontrado Huellas de Lugares preparados Para esta ceremonia En todas partes de México Claro que Quienes vivían Cerca de Huizashtepetl Que hoy se llama El cerro de la estrella Este Se iban ahí Porque era un lugar Muy especial para eso Pero también se hacía Tlatelolco Aquí en En el centro En Tizplan Se hacía por supuesto Entre los Totonacas Los Mixtecos Los mayas Siendo tan grande Anáhuac Es imposible Que todo el mundo Pudiera congregarse En el cerro de la estrella De modo que es una ceremonia Muy antigua Y cada pueblo La celebraba En su propio santuario Si Julio Este También Este Nos preguntan Este Que Estas Estas Esta lámina Que vemos En la En la presentación Este Tiene Atributos De Encendidos Si nos Podrías Comentar Ya Frank Nos Reescribió Estos Dragones Que ¿Cuál es tu Comentario Respecto de Este simbolismo Del encendido Del fuego nuevo? Bueno Como estamos Observando Todos Las cuatro Imágenes Son riquísimas En mensajes ¿No? Tenemos Una serie De signos Tenemos Unas fechas Fíjese bien Puros Cuatros Y tenemos El símbolo Del año Por ejemplo En la De la derecha Abajo Corríjame si estoy equivocado Es un año Tech Patrol Así es ¿Vamos bien Frank? Si Es herorífico Lo dice muy claro Nahuitepa Chihuitl Año Cuatro Pedernal Exactamente Arriba tenemos Este Otro Cuatro Conejo Así es A la izquierda Abajo Cuatro Caña O acatl Y este Arriba Supongo Que debe ser Cuatro Cazas Cuatro Cazas Exacto Aquí estamos Viendo los Cuatro Cargadores Más Conocidos Pero Los amigos Que nos están Haciendo el favor De escucharnos Ya deberían Saber Que los cargadores Rotaban Este Más o menos A lo de cada 520 años Y Esto significa Que los 20 signos De Del calendario Este En cierto momento Ocupaban Una labor Si llamamos así Una responsabilidad Como cargadores Este Si ven Todos están Haciendo girar Una Un madero Para producir El fuego Y Me parece Que estas Imágenes Son Del De que Del Borgia Frank Bien José Borgia Que es de origen Mixteco Por cierto Que nos muestra La celebración Del fuego nuevo Entre los mixtecos Fíjense que Es un ejemplo El Borgia Este Amigos Este Es parte De la De La ciencia De los De los mixtecos Y No Dejo de asombrarme La belleza Que tiene La plasticidad La percepción Que tiene Este 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 código Maravilloso Le quería decir Muy brevemente Que el hecho De que aparezcan Los cuatro Cargadores De los años Asociados A un mismo Número Que en este Caso Es el cuatro Nos muestra Que en particular Estos cuatro Fuegos nuevos Que vemos ahí Se refieren A las cuatro Veintenas Del ciclo De 52 años Así que son Fuegos nuevos De una cierta Importancia Caledárica Solo que se Celebraban Cada Trecena Quiero decir Disculpe Las cuatro Trecenas Del ciclo De 52 años Ya saben Que 13 4 52 Si ustedes Ven Los cuatro Los cargadores De los años Asociados A un mismo Número Sea el que sea Del 1 al 13 Eso significa Que estamos Hablando De trecenas Este Oye Podrías Cambiar La La Diapositiva Muy bien Este Porque quisiera Mencionar Es un hecho Es muy importante Que los Antiguos Hayan escogido Un grupo De estrellas Para Marcar Esta ceremonia Una pregunta Que hacen Con frecuencia Es ¿Por qué Escogieron Las playas? Yo quiero Decirles algo Las playas Son un grupo De estrellas Muy jóvenes De menos De 100 millones De años Es decir Son posteriores A los grandes Dinosauros Estrellas tan jóvenes Que todavía No tienen Sistemas Planetarios Y mucho menos Hay gente allí Ni hay vida Ni nada de eso Es decir Escogieron a las playas No porque Las playas Propiamente Esté pasando Algo Sino porque Por su disposición En el cielo Son un conjunto Muy fácil De ver Y eso ha llamado La atención Del ser humano Desde hace Miles de años Y entonces Las playas Se han convertido En un emblema En sí De todo el cielo Es un conjunto De astros Tan muy bien Que parecen Una nube A la vista Se ven entre Siete y nueve Playas Pero de hecho Físicamente Son cerca De 400 Lo que pasa Que están tan lejos De nosotros Que la mayoría No se distingue Cuando Tú marcas Un año No a partir Del sol Sino a partir De una estrella Estás marcando Al mismo tiempo El movimiento Que tiene La estrella Es un ciclo De 26 mil años Que se llama Modernamente Ciclo de precesión De los equinoccios Pero El gran ciclo De los soles Los soles Medían 5 mil Doscientos años Si tú tienes Cinco soles Obviamente Un ciclo De 26 mil años Y está bastante claro De dónde salen Esos números ¿Algo que comentar Ustedes? Sí, no Evidentemente A simple vista Las pléyades Son un extraordinario Punto de referencia Este De ubicación Desde aquí Viéndolo desde la Tierra También tenemos El Orión ¿No? Pero las pléyades Significan Muchísimo Y no solo Para nuestros pueblos Mesoamericanos Sino para Muchas culturas Alrededor del mundo ¿Verdad? Oye Sí, igual También Estas láminas Este Como comentabas También Julio Pues tienen Son de esta zona Mixteca Puebla Entonces Este es el Códice La UD Exactamente Sí También es del grupo Mixteco Puebla Y representa Una sacerdotisa Que tiene Instrumentos De sacrificio Fíjense Y tiene Un par de usos En la cabeza Por lo tanto Ella representa A la madre Tierra Representa A la entidad Que los nahuas Llamaban Coatlicue Que es la tejedora Del hilo De la vida Es la gran paridora De todo lo que existe Entonces ella está encendiendo El foro ¿Sí? Para tejer ¿Verdad? Sí El uso en la cabeza Representa a esta Entidad femenina Que todos los pare De autosacrificio El hueso El texpatle Y la espina De maguey Sí Las espinas Porque ella pare La naturaleza Crea a todos los seres A través del autosacrificio Es una doctrina Muy mesoamericana Este Y a su lado Por supuesto Se ven unas manos Encendiendo el fuego Otra vez Sobre Sobre Una chicoa O serpiente De fuego Oye ¿Puedes pasar ya la lámina? A menos que haya alguna pregunta ¿No? Este Sí Nos preguntan Que qué significa El símbolo Que está en la parte inferior De la falda De la sacerdotisa Ajá ¿Puedes comentar algo Julio? Sobre eso Bueno Parece que es Exacto Lo que están señalando ahora Es una escalera Descendente ¿No? Sí Es la greca escalonada Exacto Una greca escalonada Este símbolo Lo van a encontrar En todo Mesoamérica Es Una 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 impronta Es Es una señal Maravillosa Que tiene profundos significados De hecho Hasta hay un libro completo Dedicado solamente A ese símbolo El del profesor Este ¿Cómo se llama ahora? Mauricio Orozco Mauricio Enrique Sí Mauricio Enrique Orozco Este Le dedicó El código oculto De la greca escalonada Primero y segundo tomo Ya va por el segundo tomo No me digas Y no se acaba el estudio Maravilloso Como verán amigos Y No voy a decir algo Que ustedes ya no sepan Es riquísima La Iconografía Y La enorme cantidad De mensajes Que expresan Estas imágenes Este No solo En la disposición De los elementos Sino en los colores Hacia donde está viendo La sacerdotisa Este La Una lágrima Que trae por ejemplo Que me parece En su ojo Lo que trae en el tocado Los símbolos alrededor Realmente son una Son Estos son enormes libros De sabiduría Que Deben llevar años Este Traducirlos A A nuestro Conocimiento ¿No? Sí Requiere mucho esfuerzo Traducir estos libros Porque son Muy Muy cerrados Contienen mucha información En unos pocos trazos Entonces Hay que ir con cuidado Con ellos Porque también La fantasía puede volar Y de pronto está viendo Algunas cosas que ni existen ¿No? Hay que ir con mucho cuidado Yo prefiero traducir Estos Estos códices De una manera muy formal Y ya después Entrar En cuestiones más Ideológicas O esotéricas Pero hay cosas Muy elementales Por ejemplo Ese signo De la falda De la sacerdotisa Se llama En agua Cuauhicali Que quiere decir La greca O la curva Del vaso Puesto que se pintaba Alrededor de los vasos ¿No? Entonces Es muy interesante Este signo Aquí se ve muy bien Está compuesto De dos elementos Una espiral Y una escalera ¿Qué hace cuando Unes una espiral Y una escalera? Una escalera ¿Qué estás diciendo? La espiral representa El tiempo fluido Y La interiorización Lo que va hacia adentro Mientras que la escalera Representa el tiempo Rectilíneo Y cortado Por ciclos Estamos hablando Entonces Del ascenso Hacia el interior Este es el significado De glifo De la greca escalonada El ascenso Hacia el interior Es el concepto Indoamericano No solo Mesoamericano Puesto que este signo Aparece Sobre todo En la zona andina Este es el concepto De la evolución Es un ascenso Hacia adentro Ajá Muy bien Pues continuamos Con la siguiente lámina Si ¿Les parece? Recuerden comentarios Preguntas Y a través del chat Ahorita Vamos a Dar este panorama General de lo que es El fuego nuevo Y sus representaciones Pues para De forma De introducción A este Suceso Tan importante Que se va a dar A la medianoche En un par de horas Así que pues Continuamos con la siguiente Lámina Fíjense que ya Desde la época Clásico Aparecen representaciones De De fuego nuevo Básicamente Están formadas Por un atado de leñas Con fuego O algo así O por un Conjunto de cañas Atadas entre sí Estos son los Glifos de fuego nuevo Ahora bien Es una cosa importante Señalar que Este Estos ciclos Asociados al fuego nuevo Son propios Del calendario Por lo tanto Existen desde el primer Momento del calendario No son ciclos Inventados No son artificiales La Pregunta de ¿Cuándo se empezó A crear el fuego nuevo? Bueno Se empezó Surgió en el mismo Momento que se creó El calendario Y de esto estamos hablando Hace por lo menos Unos cuatro mil años La fecha más antigua Encontrada Es del dos mil Antes de Cristo Pero El propio calendario Ofrece evidencia Que dice que surgió Hacia el tres mil Cien Doscientos Antes de Cristo Esto se ha interpretado Hasta hace poco Se venía interpretando Como una fecha mítica No literal Pero Las evidencias Son cada vez más tempranas Todo parece indicar Que de hecho Se trata de una fecha Literal Y que el calendario Tiene aproximadamente Cinco mil años De existencia Por lo tanto Estas ceremonias Calendáricas Son muy viejas También Bueno Acabo de leer Que especulan Los 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 académicos De que La mítica fecha Aquella De la correlación GMT Del 13 de agosto Del 3114 Antes de Cristo Este Este Inclusive Dan el nombre De El 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 Jalaz Winik Que Juntó Tres piedras En un fogón E hizo un fuego nuevo Y de ahí Fue Tomado El comienzo De este De este calendario Esto salió En la última revista De arqueología mexicana Si De hecho Es una idea Que ya circula Desde hace unos Este Veinticinco años Por lo menos En la antropología Es una interpretación Que si Hay personas Muy autorizadas Varias personas Están Interpretando Los mitos creativos Que aparecen Vinculados al calendario De esa manera Es decir Que al principio De la creación Surge una gran hoguera Un gran fuego Le llaman Actualmente Le llaman El fogón Maya Y Estaba ese fuego Orientado justamente En la zona Cerca de las pléyades Esas tres piedras Del hogar Porque el hogar Mesoamericano Contaba de tres piedras Para que Las cosas quedaran En equilibrio Obviamente Está representada Por las tres estrellas Del cinturón de Orión Todo el conjunto De osa mayor Cinturón de Orión Cúmulo de las pléyades Etcétera Está muy vinculado A las creencias De creación En Mesoamérica Por lo siguiente Todos estos Accidentes cósmicos Todos estos fenómenos Señalan Al polo norte Y el polo norte Es el punto Aparente Para los pueblos Que viven Al norte del Ecuador El polo norte Es el punto En torno al cual Rota La huella celeste Por lo tanto Es el punto de equilibrio El eje cósmico Es el punto de donde Nace la ley El orden Y luego Es el emblema De las leyes creativas Los mesoamericanos Pensaban que La creación Se hizo a través De número Proporción Medida A través de leyes A través del uso De leyes físicas Y psicológicas Y de otro tipo También Pero no Porque a una deidad Caprichosa Y por arte mágica Y por aburrimiento Haya creado al mundo Y ya Sino que se trataba De leyes Y se trata De leyes en función Ajá Muy bien Pues son las 10 de la noche Las 22 horas Aquí Transmitiendo Desde El valle de Anáhuac Este Y bueno Vamos a hacer Este Una pequeña pausa Para darle la bienvenida A nuestras invitadas Especiales Este Del día El día de hoy Aquí Este Estamos viendo En la pantalla Lo que son Este 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 Las pleiades Este Este es un programa Este De Computación Que se llama Planetarium Este 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 es el Momento A estas Horas A las 22 horas Ahí aparecen Las Este Las pleiades Les vamos a dar Seguimiento Para que Vean Este La alineación En la parte central De su pantalla Viene una cruz Esa cruz Pues representa El El cenit Igual Este John Si le puedes dar Una Este Paneo Estas son Las 10 A las 22 horas Hacia abajo Esta es la bóveda Celeste Como comentabas Muy bien Julio Esta gran parte Del territorio Nacional En Anáhuac Tenemos Este Un cielo Despejado Estas son Las Este Constelaciones Por ahí Está la luna Esa Si verdad Esa es la luna Y Esta es la invitada Especial Que mencionaste Si Están las Yanquistles Oye Y nos señalan Las pleiades Para ver Que dictamen Están Del centro Si Claro Del porro Regresamos Ahí estamos Desde perspectiva Suroeste Ascendemos Hacia el Zenith Ah Quieres ver El polo Bueno Ahí se pueden Ver Las Este Si Para buscar Las pleiades Aquí están Las pleiades Están acercando A ese polo Si Las pueden ver En la parte Inferior Este ¿En las pleiades? Si Ok Y ves que ya están Cerca del centro Del cielo Si Las vamos a ir Siguiendo Este Cada Que Ponga La flechita Sobre las Pleiades Para ver Las Ahí está Vemos Este Con el nombre ¿No? Igual si la Puedes poner Cada una En Por ejemplo Está compuesta De las pleiades Este Es una constelación Que se ubica También cerca De Tau Vemos Las Especificaciones Una Una de sus Estrellas Es Atlas La siguiente Merope La siguiente Electra Hay una que tiene un nombre muy subjetivo ¿No? Taigeta Exactamente Ahí vemos Este Después de Atlas Este Hacia Bajo Al Sione También ¿No? Que Este Como Este Que se asocie ¿No? Con esta Este Cuestiones Claro que si Ahorita se los Este Se los Compartimos Queríamos Este Darles la bienvenida ¿No? Que ya aparecen Muy cerca De nuestro Oceán Estamos a dos horas Y si gustan Pues continuamos Y ahorita les pasamos La liga Este En el chat Este Bueno Este Las imágenes Son hermosas A nuestro nivel Perceptual Pero recuerden Amigos Que todo es una Gran ilusión ¿Eh? Entre una estrella Y otra Hay Centenares Y quizás De miles De millones De años De distancia Nosotros Las damos Planas Recuerden Que la percepción Es Este Bastante Delimitada Aunque Parezca Muy amplia ¿No? Yo siempre Soy de la Conferencia La observación Fíjense Que las playas Forman un cúmulo Este Y si quieres Vicente Voy poniendo Ya la siguiente Imagen Para Adelar Las playas Forman un cúmulo No son una Constelación Bueno No se definen Así Se definen Como cúmulo Porque están Mucho más Apretaditas No forman Una imagen Este En el cielo Sino Una nubecita Y Están El centro De ese cúmulo Está aproximadamente A 400 años Luz de la tierra Del sistema Solar Más bien Y se compone Entre 400 A 450 Estrellas Lo cual es un número Interesante Les voy a decir Por la atracción Maya Se dice Que las playas Se formaron De un grupo De 400 Muchachos Que fueron Asesinados Y ascendieron Al cielo Pero Si esto Es o no Una coincidencia Que yo no tengo Elementos Para poder Pegar o firmar Está el hecho Y es importante Aclarar Que El sistema Solar No rota En torno A las playas Ni en torno A las acciones Ni mucho menos Están demasiado lejos Si El sistema Solar Solar Rotara En mis épocas Románticas Estaba convencido De que Había gente En las playas Y pleyereanos Este Por ahí Hace un par de años Me comentó alguien Que hasta hablaban La lengua tamil Que es la que se habla En el sur De India Creo Pero bueno No sé que relación hay Pero ahora me di cuenta De que son muy jovencitas ¿Verdad? Fran Tiene 50 millones de años Más o menos Eso no da tiempo Para crear nada De vida ¿Verdad? Bien conformado Todavía Aquello Allá Esa zona Es una sopa De electrones Y es un lugar Todavía como un horno Será dentro de millones de años Eso será quizás Sistema solar Y demás Pero ahora por supuesto Que no hay vida En el sentido biológico Ahí Y también Es importante Aclarar Que este cúmulo No está vinculado Con el sistema solar El sistema solar Rota con independencia De este cúmulo Si el sistema solar Rota en torno Al cúmulo de las playas Las constelaciones Cambiarían Cada pocos años Exacto Podrían sostener En otras palabras Hay que salir De mitos Que se han ido creando Que en realidad No reflejan Los hechos Reflejan imaginaciones De algunas personas Y hay que volver Otra vez a los hechos Lo que los antiguos Quisieron decir Con la ceremonia Del ascenso De las playas Es Mira Hay una señal En el cielo Si tú quieres Que se alinea Con nosotros Estamos haciendo Un alineamiento cósmico No porque la señal Sea importante Sino porque Le estamos dando Importancia a nosotros A este momento Por lo tanto Tenemos que ser siempre Los dueños De nuestras sugestiones No permitir Que las sugestiones Nos dominan a nosotros De esto El sentido De la ceremonia De fuego nuevo Era romper Las sugestiones Romper los apegos Romper las creencias Es muy irónico Por ejemplo Ver a personas Que van Al fuego nuevo A ostentar Plumas O a ostentar Ritos O a ostentar Que hablan lenguas Cuando en realidad El sentido De la ceremonia Es Al contrario Desapegarse De los motivos culturales La ceremonia De fuego nuevo Tenía tres objetos Uno era Por supuesto Recapitular El año pasado El año anterior El otro era Obviamente Hacer un voto Para el año siguiente Un voto Por ejemplo De corregir Vicio Cambia de carácter Cosas así Y el tercer objetivo Que era muy importante Era destruir Las imágenes Los libros de culto Las banderas Todo lo que era Relacionado Con las creencias Con las costumbres De culto Porque Como se está hablando Precisamente ahorita En la imagen Quinto El apego Y el apego De la matría Oye Frank Pues que decepción Yo estoy esperando Un rayo de luz Que va a salir De Al Sione El 21 de diciembre Y va a cambiar Toda la vida De este planeta Inclusive Es probable Que ya A partir de ese día Tengamos Elecciones sin fraudes Sabes que hay personas Que le dan un plato Y se come la cáscara Porque no entiende Que es lo que hay que comerse Esta ceremonia Está hecha justamente Para salir de supersticiones Ahí en la imagen Estamos viendo Esta imagen De Códice Florentino Estamos viendo Una persona Un tolteca Que estaba destruyendo Emblemas Vasos Y cosas Relacionadas Con el culto Es decir Se trata de Sale de creencias Libérate Vuelvete otra vez Como niño Un niño no tiene nada De su cabeza No tiene prejuicios Ni a favor Ni en contra de nada Vuelve otra vez A un estado de pureza Por eso es que se hacía ayuno Y por eso es que la gente Vivía por ejemplo En casitas de ramas Vuelve otra vez A un estado de pureza infantil Casi salvaje Si tú quieres Para renovarse internamente Eso es lo que representa El fuego nuevo Se observaron Amigos Hay dos corazones Que están siendo botados Este Hay una especie De ser Seguramente Algún muñeco De idolatría Está siendo Echado fuera Este Vean el gesto Del rostro De la persona Está completamente Decidida A quitarse De todos Sus apegos Esas cargas Este Se está purificando Y nos está Esa pequeña imagen Nos está dando Una lección De austeridad Y de desapego Si Si Y eso es lo que vale la pena Recuperar con esta ceremonia Si no importa el tamaño del fuego Y no importa donde lo celebres Puedes encender un fósforo En tu casa O puedes no encender nada Porque el verdadero fuego nuevo Se celebra Se enciende En nuestro interior Y de eso se trata esta ceremonia Puedes hacerlo hasta por internet Como ves Si Si finalmente Esta comunicación Que estamos ahora Es fuente Es electricidad Y lo que estamos haciendo Es encendiendo un fuego De comunión Para transmitir ideas Elevadas No para transmitir creencias Que nos Aten A ceremonias Finalmente Cada época Tiene su propia modalidad Y no tiene sentido A las épocas Trascendidas Sino agarrar lo mejor De la enseñanza De esas épocas Y encontrar Nuestras propias Fórmulas En la actualidad Excelente Muy bien Espero que nuestros amigos Estén Escuchando bien Vicente Si Si aquí estamos Estén pasando bien ¿Están pasando bien? Si Ok Si puedes Cambiar Tenemos que haya algún comentario Si Ahorita pues están Comentando Al respecto Si igual si quieren Pues avanzamos Con la presentación Para que también Se puedan sumar Las demás personas Para compartir ¿Verdad? Si Esta lámina Por ejemplo Se puede apreciar Ya el símbolo También del encendido Del fuego nuevo Nos preguntan Que si tiene alguna relación Con C-A-Catl Por este Que es una cañita Que tiene una bolita Lo que nos preguntan Ahora que lo mencionan Si Efectivamente La caña Y el Y el Hueco Que genera la caña En el Leño Eso genera el glifo C-A-Catl O una caña Que le daba nombre Al mensajero De la serpiente plumada Al profeta Esto es un nombre Genérico Pero también Específico De una persona Que vivió Entre los años 947 y 999 De la era cristiana La caña De la caña C-A-Catl Ahora Este También C-A-Catl Tuvo una vida Que parece En sí misma Un fuego nuevo Incluso murió En una hoguera Y en esa hoguera Se renació En sí mismo Se convirtió En cenizas Y dice el mito Que renació Y después de eso Se fue por el mar Y se despidió Prometieron regresar En algún momento De hecho Las fechas De la promesa Del regreso Están muy cercanas ya Estamos viviendo En el tiempo De la profecía Del regreso Lo interesante Es que la vida En sí De C-A-Catl Es como Una gran ceremonia De fuego nuevo De hecho Vivió 52 años Que es el número De fuego nuevo En que se ataba El calendario 52 fuego nuevos Este Y eso nos está Dando en cenizas Él estaba Trastornando todo Y renovándolo todo Él fue un gran Renovador De hecho Renunció a la religión Que había Anteriormente En Mesoamérica Y lo Refundió todo En nuevos moldes Este Cultural Ha pasado Mil años Desde el 12 Por eso De seguir Trabajando No podemos Contratarnos Con los pasados Hay que crear Finalmente Para que El agua viva Para que La protección Viva Tiene que ser Que No podemos Contratarnos Simplemente Repetir La conservación La conservación No está bien Pero Si Julio ¿Qué nos puedes Comentar? En la lámina Como Estamos leyendo Dice El fuego nuevo Se encendía Cuando las playas Se encendían Al centro Del cielo Lo cual En la época De los mexicas Ocurría Del 12 Al 13 De noviembre Y en la actualidad Este es 19 Al 20 ¿Qué nos Podrías Comentar Respecto A esta Datación? ¿Por qué Es que hay Este desfase? Bueno Estamos hablando Desde hace 500 años Y este Sabemos bien Que Cada Un grado En la Críptica Movimiento Aparente De las Estrellas Un grado Significa 72 Años Entonces Se hizo el cálculo Y sale Exactamente El 19 De 20 De noviembre Dentro De cerca De 72 Años Ya será 21 O 22 Así es Fíjate que Hace un momento Mencionaba que El movimiento Del cielo Dura El arco Completo Es de 26 Mil años Por supuesto En el tiempo Que ha pasado Desde los mexicas Aquí Ya llevamos Una semana De diferencia Exacto Exactamente En la época Mexica Se celebraba Del 12 Al 13 En esa noche Pero ya En la actualidad Se ha trasladado Del 19 A 20 Y Este Dentro de unos 20 30 años Ya va a ver Que está celebrando Del 20 Al 21 Ah perfecto Si también Esto surge Porque Hay distintos Encendidos De fuego Nuevo Por todos lados En distintas Épocas Entonces Es importante Precisar Le puede llamar Como sea Fuego nuevo Pero Cuando realmente Se hace esta Conmemoración Pues es Justamente En nuestra época Y también Por eso Les pasamos La liga Del programa Que ya está Allí en el chat Ahorita La volvemos Vamos a poner Para quien Se le haya Pasado Para que aprecie ¿No? Por ustedes mismos Este Igual si gustan Consultar Otro programa Este De astronomía Pues ahí van a encontrar Que el punto Más alto Bueno En el que llegan No no Justamente también No llega hasta el cenit ¿No Frank? Igual si No queda a unos 3 grados Es lo más que se acerca A las playas No pueden acercarse más Por la Por la ubicación Que tiene en el cielo Pero a la vista Están pegadas Y eso es lo que Es lo que aprovechaban Los antiguos Exacto Esta Esta máxima Aproximación Ocurre Hacia las 12 y media De la hora local De 12 y media De la noche Obviamente Este Fíjate que Es Es destacable Lo siguiente Hay muchas personas Que tienen ganas De celebrar el fuego nuevo Pero también Ya saben que en la escuela No nos enseña prácticamente Astronomía Y entonces también Hay muchas confusiones Sobre cuándo ocurre El paso de las playas Incluso por ahí He leído Que las playas Pasan Ascienden una vez Cada 52 años Lo cual por supuesto Que no es cierto En otras palabras Si queremos recuperar El espíritu Y la forma De la ceremonia Tenemos entonces Que atender también A detalles como El simbolismo estelar El momento exacto Que se mueve De los astros Y demás Yo creo que la facilidad Que nos da Realizar esta ceremonia A través de internet Finalmente se trata De una comunión Luego es una ceremonia Este Nos permite ajustarnos Con precisión A Al momento astronómico Exacto Aunque por supuesto Cada cual puede celebrar Cuando quiera Finalmente lo que se agradece Es La intención Y la sinceridad Del propósito Estimados amigos No sé si se han caído En cuenta De algo Muy interesante Vamos a llamar De religión A lo que practicaban Estos antiguos Ancestros Y notarán Que para poder Practicarla Tenían Que ser Científicos Tenían que estudiar El movimiento De las estrellas De las pléyades Tenían que saber De matemáticas Altas matemáticas Tenían que Para coincidir Con las fechas De los días De los pasos Sanitales Entonces Habrá notado ya Que era Una religión Entre comillas Sumamente científica O sea Gente La gente Tiene que ser Muy letrada Para entender Por qué En ciertas fechas Se efectuaban Tales O cuáles Ceremonias Esto nos da La pauta De que Era una Una devoción Una religión Bastante avanzada Y que lo abarcaba Todo Una religión Natural Muy en concordancia Este Con los ciclos Naturales En los cuales Estamos viviendo Eso muestra El sistema Matemático Vigesimal Seguramente Por los 20 dedos Del cuerpo Este La trecena Etcétera Entonces Tenía que ser Gente Educada En su religión En todos los aspectos Así Ahorita Este Vemos ya Pasaron 15 minutos Están más cerca Las Pleiades Continuamos con la Cita de Sagún Que también es Interesante Para retomar La presentación Y Este Proceder ya A concluirla Para Este Que ya puedan Compartir sus Este Experiencias Y comentarios Quien nos sigue en el chat Que les mandamos Un saludo Ahorita los Anexamos Y bueno Frank Continuamos con lo de Bernardino de Sagún En Historia General Bueno Que bueno que lo mencionas Esta cita es la prueba De que Se celebraba la ceremonia En vínculo Con las Pleiades Alguna Ves leí una hipótesis Respecto a que A lo mejor se hacía Por el sol Pero no La cita es muy clara Las cabrillas Era el nombre que le daban En aquella época A las Pleiades Y esta Este cúmulo Aparece representado En los monumentos Luego no se trata De una asociación Secundaria Sino que eran El centro mismo De esta ceremonia En la lámina siguiente Vicente Si la pones Fíjate que Se observa Un hecho interesante Y es el siguiente Los fuegos nuevos Se agrupaban En grupos de 52 Fuegos nuevos Esto significa Por supuesto 52 años En 52 años Como bien sabes Se empatan Los 260 días Del año sagrado Con los 365 días Del año civil Entonces se empatan Ahí a los 52 años Cuando tienes 52 fuegos nuevos Tienes un paquete De tiempo Muy interesante Que te permite Empezar a contar Ciclos históricos Alguna vez Me preguntaron Cómo lograban Contar ciclos largos De tiempo Bueno Aquí vemos Dos imágenes Que nos explican En ambas Se ve la representación Del fuego nuevo La primera Muy antigua Es de Xochicalco Es de hace unos mil años Y en ella se ve Un fuego nuevo Celebrado En un año Uno conejo Se fijan El uno conejo Abajo a la izquierda Y arriba A través El glifo Primero Es decir Esto es el primer Fuego nuevo En el año Uno conejo Día Dos serpientes Es decir Hay un primer fuego nuevo En la imagen De al lado Que es de 400 años Más tarde La de color cafecito Nuevo En el año Dos cañas Estás viendo El número 8 Debajo del glifo Con un atado Y tres puntos ¿Se fijan? Sí Entonces Cuando tú enumeras Los bloques De 52 fuegos nuevos Con el número Con números Uno, dos, tres, cuatro Así hasta el 20 Estás teniendo un ciclo De 1040 años Que es un ciclo Muy importante Y ya te permite Medir épocas históricas Largas Esto le da una gran precisión A la fecha mesoamericana Solo con esta enunciación Tú puedes precisar Una fecha En un lapso De 1040 años Y dentro de un calendario Cíclico Lo cual es importante No es un calendario abierto Es un calendario Que la fecha se repite De tiempo en tiempo Pero tiene ciclos largos Para nuestros amigos Este Igual que para mí Que no entendemos mucho Por ejemplo Están las tres Bolitas abajo Que son el numeral 3 Y la imagen Que está enseguida De arriba Es un atado De ramas O de palos Que son los que van a ser Prendidos fuego Esa es la imagen De lo que va a ser Encendido ¿No Frank? A ver Julio La imagen de la derecha Es una piedra mechica Exacto Se ve Leído de arriba Hacia abajo Se ve Arriba unas llamas Que representan el fuego Debajo hay un recuadro Donde ves una caña Con dos puntitos Exacto Que es el año En que los mechicas Encendían el fuego nuevo Y debajo ves Una barra con tres puntos La barra está atada Porque finalmente Las barras De los números 5 En los relieves Se solían hacer Como atados Como envoltorios Entonces tenemos el número 8 Octavo fuego nuevo En lo que dice ahí Esto coincide con registros De los cronistas Que dicen En el año De 1500 De 1454 Al 55 Celebramos nuestra Octava atadura De fuegos nuevos Nuestro octavo atado De fuegos nuevos Es decir Esto es una Es un dato Bien certificado Por los cronistas Que nos permite Ubicar En plaza Los ciclos mesoamericanos Gracias a relieves Como estos Sabemos por ejemplo Que estamos viviendo En el quinto ciclo De 40 años Del quinto sol Y que este quinto ciclo Empezó en el año 1038 Y terminará En el 2078 De hecho A principios De 2079 Si para mí Comentar Acerca de estos Atados Punto de la barra Elementos También con el cero La concha Elementos Del sistema Vigesimal Para las cuentas Que inventaron Bueno al menos El sistema antiguo Es de la agricultura Denominada Olmeca Pero en lo que Respecta a este Atado Ahí vemos el 5 Pero también Como vimos En la imagen De Chichen Itza De este atado De años Este Es de Es el aspecto Cuando las personas Fallecían Los cuerpos Eran cubiertos Con telas Y se anudaban También para Incinerarse Lo cual nos habla De la concepción Que había en torno Al completamiento De los ciclos Si se completa El ciclo Y eso se representa Como un atado Tanto en el caso De un ser humano Como de lo que fuera De hecho Hay una cosa interesante Ahí estás viendo Dos fechas De ceremonia De fuego nuevo En la primera En la de la izquierda La más antigua Ves el año Uno conejo En la otra Es el año Dos cañas De hecho Este En ambos años El año dos cañas Es el siguiente De un fuego nuevo En ambos años Se celebraba la ceremonia En el uno conejo Terminaba Y en el dos cañas Empezaba El ciclo de 52 Atados de fuego nuevo Entonces Eran años importantes Para la ceremonia En la siguiente lámina Si la pones Claro que sí Observar de hecho Un relieve También mechica Donde se ve El año De ceremonia De fuego nuevo Es un relieve Cuadrangular Ese cuadrado Por sí mismo Ya tiene valor De glifo Se lee Chihuit O año Y adentro Hay un punto Que se lee Uno y un conejito Así que es Cetos Chihuit O año Uno conejo Este solo monumento Ya no necesita más Ya nos está diciendo Que es una lápida Motiva Representativa De un fuego nuevo Así es Aquí también Lo interesante En este Recorrido En esta presentación Que este Nos comparte Frank Es el hecho De ubicar Que el fuego nuevo Y ahí están Las piezas Arqueológicas Tanto de los mexicas Ya vimos en Xochicalco Con los mayas Es la evidencia Que habla Que el fuego nuevo Va más allá Del huizashtepetl Que es común A lo largo Del tiempo Y del espacio Desde los ancestros La denominada Cultura madre Desde los olmecas Hasta la época mexica Fue una institución Que se mantuvo Y que concluyó Hasta el año 1507 Cuando fue El último registro Del fuego nuevo Bueno En 1507 Fue el último Fuego nuevo Secular El último Que ataba Un paquete De 52 años El siguiente Fuego nuevo Secular Sería En 1559 Pero según Dice Sagún Ya los mexicas No lo celebraron De forma pública Porque tenían miedo De los españoles Entonces Lo cual indica Que si lo celebraron Pero en Oculto Todavía en 1559 Por supuesto La tortequilla Estaba vigente Y con todas Sus ceremonias Y eso Ahora Después de 1507 Siguió habiendo Fuegos nuevos Anuales Incluso Como mencionó Julio Díaz hace un rato Todavía hay registro De un fuego nuevo En 1609 Lo cual demuestra Varias cosas En primer lugar La persistencia De esta ceremonia En segundo Que si se hacía Cada año Si También Si esto No es detenido Y continuamos Con la tradición En un Cierto tiempo Encenderemos Fuegos nuevos Ya en otros planetas Esperemos que esto Continúe Por otro lado Quiero comentar algo A una acotación Acaba de incorporarse María Y ella Ella hizo La ceremonia De fuego nuevo Este fin de semana En las Islas Canarias Ahorita nos Alhazamos Con ella Si nos permiten Las condiciones Para que Nos comente Esta experiencia Que es justamente Lo que queremos Que nos comenten Y que más de fotos Exactamente También les invitamos A que tomen A que tomen Sus fotos Y las elevamos Todas Ahí en la página De Facebook De Yanquik Tlachinoli Y bueno Esta lámina Que vemos En pantalla Es que Describe Y da Respuesta A las preguntas Que nos han hecho Tanto En Yanquik Tlachinoli En fuego nuevo Y en Facebook Es acerca De cada cuando Se realizaba Ya tuvimos Un comentario En torno A esto Pero siguiendo Estos Estos puntos Yo creo Que ya viene Ahí La definición ¿No Frank? Fíjate que quiero Mencionar algo Los testimonios Arqueológicos Dan fe De ceremonias Realizadas Cada un año Cada cuatro Cada ocho Cada trece Cada cincuenta y dos Es posible Que también queden Testimonios De cada ciento Cuatro años Ahora bien No hay un registro Así específico Que diga Que también Se hacían fuegos nuevos Cada quinientos Veinte Y mil cuarenta años Sin embargo Si queda Evidencia Bastante abundante De que cada Aproximadamente Cinco siglos Había en Anáhuac Abandonos de ciudades Abandonos masivos De ciudades Esto se ha interpretado Como la influencia De clima Que si guerra Mil cosas Pero el hecho De que estos abandonos Ocurran Cíclicamente En términos Bien marcados Por el calendario Una y otra vez Además no fue un solo abandono Hubo abandono En la época Olmeca En los mayas Tempranos En los mayas Tardíos En Teotihuacan En todos lados Siempre cada quinientos años Esto Nos sugiere Que esos abandonos Estaban relacionados Con gigantescas Ceremonias De fuego nuevo En las cuales No solo ya Se soterraban Los templos Sino incluso Las ciudades Eteras Y se construían Otras Exacto Julio ¿Qué nos puedes comentar? Pues estoy recordando Ahora que Hay Huellas Registros Que hay que profundizar En ellos De La visita De De un Gran líder Teotihuacano A tierras mayas Esto Lo traigo A colación Porque está Muy relacionado Con un fuego nuevo De hecho En su nombre Viene la frase Fuego nuevo Que parece que hizo En Teotihuacán Para trasladarse A la Literalmente Conquista De las tierras mayas Este De hecho Este Este hombre Se llama Piyaj Este Penetró Profundamente Y con una Fuerza tal Que casi no tuvo Oposición militar De hecho Lo recibían Como un héroe Y llegó Hasta Tical La hermosísima Ciudad maya De Lo que hoy Es Guatemala Y ahí Dice El texto Este Citado Que Este El Empezado El rey Que había ahí Que se llamaba Garra de Jaguar Entre paréntesis Ha habido Muchos Garra de Jaguar En Mesoamérica Este Dimitió De inmediato Y le entregó El trono A este Teotihuacano Ahí parece que empezó La potencia Teotihuacana A dominar Todo lo que es La zona maya Que es un dato Muy poco conocido Y lo menciono Porque Por ese Notable Acontecimiento Que a partir De un fuego Nuevo Se trasladó De Teotihuacana A tierras mayas Y Frank Impresente Si Si que ibas a decir Vicente Si que Si nos podías comentar También Al respecto Porque no se Con la boca abierta A Julio Si eh Siempre datos Fíjate que si Había una gran integración En toda Anahuac Ejemplificada En el hecho De que Se encuentran Evidencias De dignatarios Teotihuacanos Revisando Eh Las relaciones Con los pueblos mayas Y también El hecho Que la propia Teotihuacan Que era la capital De entonces Había barrios Dedicados a los Totonacas Los mayas Los huastecas Eh Probablemente hubiera Un barrio De cada una De las siete Grandes naciones Que conformaban Anahuas La propia capital De Teotihuacan No era en sí Étnica No era de un solo Pueblo Sino era una Integración de varios Pueblos Era como una Todo era como Una gran embajada Yo le he llamado Siempre la capital Mundial de los Toltecas Recordemos que Los propios mayas Le mencionaban A Teotihuacan Como El abismo De la sabiduría ¿No Frank? Si le llamaban Tulazuiva Tulazuiva Que quiere decir La metrópoli De lo profundo Están hablando Por supuesto De una ciudad Iniciática Donde iban los Líderes A recibir Confirmación De sus puestos Y en esa época Ser un líder social No era solo Ser un político Era de hecho Ser un iniciado En cierto conocimiento Y por lo tanto Tener Información Sobre cómo Funciona la mente Y cómo funciona La sociedad Y le doy otro dato Interesante Por ejemplo En el entierro 5 De la pirámide de la luna Este Algunos lo saben Pero creo que la mayoría no Se encontraron Tres esqueletos Dignatarios Uno de ellos Evidentemente Un dignatario Maya En Teotihuacan En la pirámide de la luna Porque trae Este En la zona del pecho Trae los atributos De un alto dirigente Sacerdotal maya Están Los tres Enterrados Allí En la tumba 5 Están Ubicados O vamos a decirles Viendo hacia el este Hacia el 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 oriente Y están en Perfecto Loto O sea Los esqueletos Los huesos De los pies Las piernas Están sentados En un loto Perfecto Te llamo Esto Lo traigo aquí Al comentario Porque Teotihuacán Era una ciudad Cosmopolita Se ve que Como dijo Frank Tenía representantes De las más grandes naciones De toda Mesoamérica Era la gran metrópoli Era la cuna De la sabiduría Y del sacerdocio Y no podía faltar Por supuesto La gran cultura maya Allí representada Y estos tres sujetos Fabulosos De los cuales Se ha hablado muy poco Es notable Es notable que Están los esqueletos Puestos de tal manera Que están Loto Y viendo hacia el este En un estado De meditación Si, si, si Es una muy buena Observación Fíjate que La siguiente Lámina Traté de representar Una pregunta Que me han hecho Varias veces Es cuando se celebraba El fuego nuevo Realmente En años Uno conejo O en años Dos cañas Ya les mencioné Que estos dos años Son contiguos Es decir Tú sabes que los Cagadores son No sé Caza, conejo, caña Pedernal Por supuesto Después de un uno conejo Vienen dos cañas Después de un tres pedernal Y así En otras palabras No se trata De que haya habido Un traslado De Un cambio Dramático Del ciclo Antes de los mexicas Lo que se celebraba Cada 52 años Era El atado De fuego nuevo Número 52 Es decir El fin de ese ciclo Pero a partir de los mexicas Ellos empezaron a celebrar El primer atado De fuego nuevo El primer fuego nuevo De ese atado Es decir El año Uno Del ciclo de 52 Entonces lo que hicieron Fue trasladar El acento de la ceremonia De un año para el otro Por diversas razones Entre ellas Incluso una media Supersticiosa Y es que en los años Uno conejo Siempre había Entonces parece que Dijeron Bueno Vamos a ver Si celebrando El año siguiente Pues Este Por lo menos Ya no queda tan mal Aspectado Este ciclo Si Esta Esta Se refleja En este monolito Que ven acá Se llama Monolito De la fundación Del Templo Mayor Donde ven Este En un lado De la escalera Pues claramente El uno con él Y al otro lado El dos cañas Arriba ven Ya les mencioné Hace un rato Como un relieve Tipo maqueta De la piedra del sol Que demuestra Parece indicar Que estaba vertical Y a los dos lados Ven Un Y Hace un rato Y Hace un rato Y el otro Y el otro Vamos a decir Rey Y el plato Ani Que estaba En esa época ¿Distingues cuál de ellos Es Wysilomotli? Si es el que tiene Este Por el pico ¿No? En su tocado Ahí está El colibrí zurdo Y el otro Tiene su topili ¿No? Su topili El otro Tiene un tocado Acá arriba Que se puede interpretar Como motocuzón Este Fíjate que Esta es una pieza Es una reconstrucción Este Que realizó Carlos López ¿Verdad? Es un dibujo Sobre el original Esta pieza Por la fecha Se nota que es De 1506 A 1507 Ajá Si le mandamos Un saludo A Carlos López Este La pueden consultar La página Teoyat.com Que ha hecho Una labor importante ¿No? Este En el trazo Este También participó En este libro Del calendario De Anáhuac ¿No? Que también La reconstrucción Iconográfica Es una labor importante Estamos viendo Un monumento Mexica ¿Verdad? Exacto Monumento Mexica Muy bien Observe la continuidad Que hay En la cosmogonía Y los principios Que vienen Desde la época De los Olmecas Estamos hablando De 4000 años ¿En qué aspecto? Hay 13 escalones Una vez más Aparece El número 13 Plasmado En un monumento Mexica Que es relativamente Reciente Comparado con los Mayas clásicos O los Olmecas ¿No? Mmm Si Esto es un Es un monumento Muy bello Es como una maqueta De lo que Iba a ser la pirámide Este En la lámina siguiente De hecho Puse la misma ceremonia Pero tal como Quedó reflejado El códice Bormónico Se escribe Cómo se hizo Un gran fuego Nuevo Dentro de un horno Están viendo ahí Personajes que Están arrojando Haces Leña Atados Este atado Si Ya tiene el valor Gráfico De Un mortili O atado De fuego Nuevo Es erótico Está muy claro Y Están diciendo Que en ese año Dos cañas Ven el dos cañas Yo hice un Recuadro más grande Lo puse al lado Para que se note Un dos Y una cañita Ese año Que corresponde a 1507 Se celebró Una gran ceremonia Que Esta ceremonia Reflejaba De hecho El mito El mito decía Que El sol surgió Cuando un ser Llamado Nanahuatzin Que quiere decir El bubo O que está lleno de manchas Se arrojó Una hoguera En Teotihuac Y Gracias a ese Ejeito De desprendimiento Se iluminó El universo Entonces Cada año Editaban esta Ceremonia Me imagino Que era una cosa Bien fantosa Llena de representaciones Teatrales Era también Para que la gente Se desvirtiera Y aprendiera Ajá Si Frank Este También Nos preguntan Y bueno Damos Este También paso A esto Y Julio Nanahuatzin Se ofrendó En un fuego nuevo Nanahuatzin Es Mira No es Digamos Un año Literal No es una cosa Literal Este Es un emblema De la ofrenda Del ser humano Así que eso Ocurre En cada momento No es solo En el fuego nuevo Pero él Por supuesto Es el fuego nuevo Por excelencia Por eso después Se haga Topicin Repite la vida De Nanahuatzin Y se ofrenda En un fuego A los 52 años De edad Nanahuatzin Es de por si La encarnación De lo que significa El fuego nuevo Recuerda que el fuego nuevo Era una ceremonia Para desprenderse De creencia Y de prejuicio De cosas Nanahuatzin Llegó a punto Que se desprendió De su propia vida Ya no solo De lo que creía Sino incluso De lo que era Físicamente hablando Entonces se quedó Como emblema De máximo desprendimiento Es por supuesto La encarnación De fuego nuevo Si Nanahuatzin Fue un quesalco atre Si Fue un De hecho Hay un cronista Que dice claramente Se haga Topicin Era el hijo De Nanahuatzin No el hijo biológico Sino Es digamos El continuador De esa gesta Así Julio Después comenta Se llama Borbónico Tengo la suerte De poseer Un facsímil Así Es hermosísimo Y por supuesto Plagado De simbolismos Y como se consiguen Esos facsímiles Julio Si tienes alguna idea Los facsímiles Como pueden Conseguirse Ah bueno Hay una editorial En México Ahí va el golazo Como dicen los reporteros Cuando dan Alguna marca Pero pues Este fondo De cultura económica Tiene una muy buena Colección De facsímiles De codices Tienen el Fesgerbari Tienen el Borgia Tienen el Borbónico Tienen el Asoyú Tienen el Laúz Tienen el Nuttal Si si Están muy bien Es el Fondo de cultura Económica A eso te referías Exacto Si para que lo puedan Consultar Y también Importante Esta conmemoración De la lámina Que vemos Que se realizó Justamente En el Huisashtepetl Aquí ya no podemos Lo que podemos Identificar En la lámina Ya no Tiene una diferencia Radical En cuanto al estilo En las proporciones Ya que Aquí ya fue Intervenida Por Otros Artistas Tlacuilos Que ya tenían Influencia occidental Pero El registro De este Evento Fue muy Importante Ahí podemos Vicente El códice En si Es prehispánico Ajá Pero sobre Esa base Hubo un escriba Que apuntó Hizo algunas Anotaciones Ahí se nota El texto Pero la base Dibujo Si es prehispánica Así es Y este Como bien dice Se nota Arriba a la derecha Exacto Tiene una montañita Y está el Huizachi Con un par De leños En Gifo De sacar el fuego Y al lado Huizachi Que es Este El nombre Que le daban En esa época El cerro De la estrella El Huizastepe O el cerro De los Huizaches Un tipo de árbol A un lado De ese cerro Se ve El templo De Huizilopochtli Ves a Huizilopochtli Ahí con su escudo Y su Y su bastón En forma de De serpiente ¿Ves? De azul Así es Claramente Y al otro lado Se ve entonces Un conjunto De funcionarios Sacerdotales Por supuesto Que representan Se ha dicho Que representan También hasta Los planetas Que están Atrayendo Sus cañitas Atados de leña Para ofrendar A ese fuego Es una Hermosa Cenificación Sagún describe Una de esas Ceremonias En el cerro De la estrella Y a mi siempre Me ha llamado Mucho la atención Es que Un corredor Agarraba Una muestra Del fuego Y lo iba llevando Por pueblos Corriendo Si Siempre me ha sorprendido La calidad Atlética De esos corredores Porque realmente Tenostita Estaba grande Y llevaba El fuego nuevo Hasta lugares Muy alejados Como Xochimilco O aún más allá Estamos hablando De que en una sola noche Antes que el amaneciera Un grupo de hombres Hacía más de Un par de maratones Prácticamente Claro Eso significaba No solo una gran devoción Que te obliga Al sacrificio de correr Sino una preparación Atlética Bajo La deidad De Painal ¿Verdad? Frank Era el El corredor Para el patrón De los corredores De hecho Los antiguos mexicanos Le daban mucha importancia A las carreras Y demás Quedó todo un tratado Sobre marchas Y carreras Que conserva En parte Sagún Y si en esta ceremonia Había carrera de relevo Te voy a decir Con una antorcha Que representaba El renacimiento Del mundo Y estaban Yo me imagino Que cada gran santuario Donde se hacía El fuego nuevo Tenía un área A su jurisdicción A donde llevaban Estas antorchas Y me imagino También que había Que todo estaba medido Según la distancia Porque bueno Un ser humano No puede correr A más velocidad De la que puede Entonces Lo importante Es que había que llevar La antorcha Antes de que amaneciera O sea Que cada corredor Se aventaba A unos 10 kilómetros Esto denota también Y se confirma Que eran grandes atletas Tenían muchos juegos Relacionados Con los deportes ¿Sí o no? También Frank Nos preguntan Que cuáles son Los nombres De los planetas Ahorita que llamó Julio Painal Bueno El sol en el centro Yo pienso Y con ciertas evidencias Que ellos consideraban Que el sol Estaba en el centro Y le llamaban Tonatiu Después estaba Mercurio Painal Que quiere decir Corredor Porque Mercurio Se mueve muy rápido En el cielo Ellos lo calculaban En 117 días Aunque la verdad Es que tiene Casi 116 días Este Después estaba Quezacoatl Que es Venus Que también le llamaban Citlalpol O Vecitlali Que quiere decir La gran estrella Después estaba La tierra Por supuesto Plastecutli Después este Marte Que le llamaban Camastli Que quiere decir Rojo Rubicundo Después estaba Júpiter Se especula Que Júpiter Este es Catlipoca No queda una evidencia Directa Que lo diga Pero si muchas Insinuaciones Dentro de la arqueología De que Júpiter Este es Catlipoca Después estaba Saturno Que es el último Planeta a la vista Y se llamaba Sondemo El cortador de cabezas Y también tenían Otros nombres Para astros Como por ejemplo El Citlalpopoca El cometa Este Para la propia Vía láctea Que se llamaba Mishkoat Ajá Sí también Bueno hay varios comentarios Los vamos siguiendo Poco a poco Ahorita en torno A esto De Luisaj Tepetl Nos pregunta Este Shuguti Que si Hay otras Hay otras montañas Por ejemplo En lo que es El valle de Anáhuac Que si hay algún Registro de que También En estos Montañas Como es El Peñón De los Baños O este Sí Se realizara Esa ceremonia La verdad Que yo sepa No se ha Encontrado Y de hecho Debería decir No se ha buscado Vestigio De ese tipo Pero Pienso que Cada cierta distancia Ya sea en montañas O en pirámides Se hace una ceremonia Porque el hecho Es que todas las personas Participaban Y está claro Que una persona No puede caminar Demasiado en una noche Comprendes Entonces Este Es evidente Que si se hacía De hecho Ahora que lo mencionas Chiu Creo que es una De las cosas A tener en cuenta En la arqueología De montañas Buscar posibles Santuarios de fuego nuevo En diferentes montañas No solo en el Cerro de la Estrella Como en el caso De Chapultepec Que también Sí Chapultepec Y otros Fíjate que Una de las cosas Que han preguntado Que es a propósito De la lámina Siguiente de hecho Es No sé si Si te has dado cuenta Hay un vínculo Entre el día Cuatro movimientos O Nau Violin Y el fuego nuevo Dicen los cronistas Que para el fuego nuevo La gente hacía un ayuno De cuatro o cinco días Desde antes También dicen exactamente Lo mismo Del día Nau Violin Y esto se ha venido Interpretando Como que bueno Eran dos ceremonias Diferentes Y este Ayunaban dos veces En el año Una por el fuego nuevo Y otra por el Nau Violin Sin embargo El hecho Es más interesante Todavía Y es que En la época De los Mechicas Y si aplicamos La ecuación De Tenochtitlan El fuego nuevo Ocurría precisamente En un día Nau Violin Es por eso que Este Se describe La misma ceremonia Para las dos fechas Para la fecha Del fuego nuevo Y para la fecha De Nau Violin Porque en realidad Eran la misma fecha Ocurrían a la vez Entonces Evidencia de esto Lo encontramos En estos códices Teleriano Y este Vaticano 37 38 Que vemos Claramente El cerro de Guizastepe Ves ahí la montaña Con el Arbolito A su Izquierda Ves debajo El glifo Del fuego nuevo Que es una leña Ardiendo Ves la pirámide Que está en el Circunstacente Todavía se conserva En parte Ves arriba La fecha Dos cañas Que un cronista Ya español Aclaró Esta es la fecha De 1507 Primero había puesto 1524 Se equivocó Lo borró Y puso 1507 Que es lo correcto Después a un lado De la fecha Vemos un sol Un sol que está herido Es muy interesante Lo que parece Aludir A un fenómeno Que se daba En la época Camechica Y es que El ascenso Ceritar De las playas Está a una distancia De seis meses Del ascenso Del sol Entonces hacen un eje Se oponen Por su vértice En otras palabras En esta misma noche Que las playas Ascienden El sol El sol está Justo del otro lado De la tierra Está haciendo una línea Recta con ella Pasando por el centro De la tierra Y lo más notable Es que abajo A la derecha Hay un glifo Olin Sobre un recuadro Este recuadro Se ha venido Interpretando Como un temblor De tierra Pero yo pienso Que en realidad Es una fecha Y que es la fecha Nahu y Olin Y esto lo deduzco Del monumento Que está En la siguiente lámina Se ve Una escultura Mechica Y estás viendo Esa escultura Se compone De un conjunto De cañas Atadas Encima Está el glifo Dos movimientos Y por encima De todo El glifo Cuatro Digo Podemos Ya la vimos Bien Ven abajo A la derecha Un conjunto De cañas Atadas Arriba Hay un recuadro De año Que dice Dos cañas Que es el año Del foro Y encima De ese mismo Monumento Se ve El Nahu y Olin Con lo cual Se está Corroborando Que El día Nahu y Olin Del año Dos cañas Es justamente Cuando pasa La playa Por el cielo Por el cenit Es cuando se celebraba Esta ceremonia En otras Las dos Son cifras En los Conuntos De la economía Y los monumentos Elaborados Antes de que Llegaran Los Españoles Julio Que nos Puedes Comentar De estas Piezas Hombre Pues yo Me quedo Estaciado Viendo La perfección Del trazo De Esculpidas Con Maestría Aquí Se ven Este Fechas 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 Por todos lados Este Y Parece que La de la derecha Arriba Es un Códice ¿No? Es la parte De arriba De lo que Ves Debajo Ah Que bien La tapa Puede ser Algo Si la parte Superior La parte Superior Me salió Borrosa Porque de hecho La tuve que tomar Desde cierta distancia Porque no se ve A la vista En el monumento Esta pieza Es muy bonita Y está En el templo En el museo Del Templo Mayor Y Lo interesante Es que es una pieza De un atado De caña Se ve el año Dos cañas Y en el otro lado Se ve claramente El día Cuatro Movimientos Es decir Corrobora Por un lado La ecuatoria Corrobora Por otro El dato Que da Sahún De que El fuego Se hacía Con las Pleiades Porque es que Ese día Justamente El 12 de Noviembre De aquella época Es cuando Ascendían las Pleiades En fin Que es una Pieza Corroboradora De hipótesis ¿No? De hecho También comentar Que aquí Tanto Se integra La ciencia La astronomía El arte Porque esa es cultura Pero también Esta parte De la ideología ¿No? De esta Este De este Esta celebración ¿No? Que conmemoración Hacia Hacia este A este juego interno ¿No? También nos preguntan Si tiene relación Huehueteot Con este fuego nuevo Bueno Todo fuego Sea nuevo O viejo Finalmente parte De huehueteot Huehueteot Se llama así Que quiere decir Huehueteot Dios antiguo Dios anciano Porque justamente Es el primer ser No el primer ser creado Sino el primer ser En absoluto Y por lo tanto El abuelo De todo lo que existe Puesto que los mesoamericanos Creían que El universo es eterno Entonces ese primer ser También es eterno Es la eternidad misma Y por eso lo pintan Como un viejito Completamente arrugado Queriendo decir Que es más viejo Que todas las demás Cosas que existen También se le llamaba Huehueteot O señor brillante Señor precioso Este Y si huehueteot Finalmente es el que se invoca Cuando Cuando se enciende El fuego nuevo Aquí no lo pegué Pero se conserva La oración Que se recitaba En esa ceremonia Es una oración A huehueteot Por supuesto Si Julio ¿Nos querías comentar? Si nos pregunta Blanqui Si las Pleiades Son una alegoría De guerreros Creando un mundo nuevo Orale Que pregunta más interesante En el mito Del Popol Vuh Las Pleiades Se dice que era un grupo De 400 jóvenes Que estaban construyendo Una casa Entonces Surgió un gigante Que se molestó Con esa osadía De que estaban construyendo Una casa Y eso es muy importante Era una casa Que tenía Un mástil central Una casa en forma de triángulo Y este gigante Vino y derribó El mástil Y la casa Se cayó Y los mató todos Entonces ellos Ascendieron al cielo Y se convirtieron En el pueblo De las Pleiades Estos 400 jóvenes Son una alusión 400 quiere decir Muchos En esta cultura Muchos ¿Ves? Es una alusión A los infinitos Cambios de ciclos Representados Por las Pleiades Estamos insistiendo En el ciclo Para dejarlo En el simbolismo Digamos Espacio temporal En el simbolismo Calendárico Pero esto todo Tiene una Una alusión Ideológica Una alusión Filosófica Incluso chamánica Que va mucho más allá De lo estrictamente Calendárico Sí, ahorita en pantalla Oye, Vicente ¿Cómo andamos de estadísticas? ¿Cuántos amigos Están escuchándonos ahora? Este Buena pregunta Tenemos A través Ahorita nos están siguiendo En línea 50 Y 265 Este Se han estado Visualizando Les agradecemos Este Su Compañía Ahorita ya vamos a ver La participación Las Pleiades Están como vemos En pantalla Para concluir Con esta Este Con este primer Programa Pues vamos con la siguiente Lámina ¿No? Que es este Con la que concluimos Esta Esta introducción Para describir Y conocer Lo que es el fuego nuevo ¿No? Así Ahí está Listo Gracias Este Ya en esta lámina Pues con esto Terminamos esta presentación La siguiente lámina ¿No? Sí Y es para repetir Lo que ya se dijo Hace un rato Para los que no lo escucharon En la piedra del sol Está bien representado La constelación El cúmulo de las Pleiades También está representado El año Dos cañas Y la fecha Nahuí Olimo Cuatro movimientos Así que parece que la piedra Está dedicada Por supuesto A este evento La piedra en sí Es una Es un monumento Que alude A la renovación Del fuego Del fuego interno Y la verdad Es que el fuego Nuevo Refleja un fenómeno Que ocurre Nosotros mismos En el sentido Del fuego interior El fuego interior Tiene la función De quemar Lo que en lenguaje técnico Se llama la forma humana ¿Cómo quemas la forma humana? ¿Qué cosa es la forma humana? En las creencias anahuacas Nosotros estamos constituidos Por principio Así básicamente Por un mono Que es una forma animal Por otro lado Por un nahual Que es una esperanza Que es una posibilidad Es un estado latente De conciencia Pero que no se activa Si no lo hacemos Y en tercer lugar Por una forma humana Que es una construcción social La construcción social Es útil Para relacionarnos Unos con otros Y nos permite Incluso sobrevivir Pero al mismo tiempo Es un impedimento Para desarrollar un nahual Porque la construcción social Está construida Sobre prejuicios Sobre creencias De cómo son las cosas Cada vez que crees Algo sobre algo Lo estás limitando Lo estás describiendo Lo estás limitando A ser Aquello que 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 Escribes Por ejemplo Si dices Que un perro Es un perro La verdad Es que lo estás reduciendo A la imagen Que tenemos de un perro Pero quién sabe Lo que pasa allá adentro Quién sabe hasta dónde Llega eso Cuando ves el mundo Tal como es No lo describes Con palabras No lo describes Con Con este Con axiomas Con dogmas Sino que Ves El misterio Ves que Algo que excede A toda comprensión Porque realmente La comprensión Es solo un elemento De nuestro ser La comprensión Está ahí Para que podamos Armar un poco El mundo Pero ¿Por qué el universo Como una totalidad Tiene que ser comprensible? Es decir La razón Ha evolucionado De nosotros Por razones Muy concretas No No tiene sentido Ubicarla en el centro Del mundo Y pensar que Aquello que no es razonable No existe Los antiguos Se dieron cuenta Que la mayor parte De las cosas De este mundo Escapan nuestras posibilidades De raciocinio Y A eso A eso le llamaron El Nahual Y elaboraron Doctrinas Y enseñanzas Que te explican Cómo alcanzar El Nahual Una de ellas Y la más importante Es quemar Nuestra forma humana Convertirla En combustible Para que de esa hoguera Renazca Pues simbólicamente ¿No? Si Julio Este También ¿Qué nos puedes comentar Para concluir Con esta Este Pues exquisita Charla ¿No? Sobre el fuego nuevo Bueno En la última imagen Que tenemos presente La de la piedra del sol Se menciona Que se En Las playas Para los nahuas Se llamaban Teanquistli Para los amigos Foranos Todavía Actualmente A los mercados Públicos Sobre ruedas Que le llaman aquí Porque se cambian Por día En diferentes partes De la ciudad Donde tú Puedes comprar Frutas Verduras A mercados Se le llama Tianguis O sea Quedó un recuerdo Un remanente De esa reunión ¿No? Este Del tianguis Fíjense que es sorprendente Que las playas Se llaman Tianguis Y nuestros mercados Se llaman Tianguis Y para los mayas Era algo así como Cola de cascabel ¿No Frank? Si Las playas Son los glifos Claro Estos glifos Tienen significado ¿No? Tienen Son algo Pero Son glifos Sin embargo La ceremonia Como todo Es la que me interesa Destacar Que tiene un sentido Trascendente Yo les sugiero Que realicen Su ceremonia Interior de fuego nuevo Esta noche Y todas las noches Generalmente Las playas Son solo un símbolo Externo De algo que pasa Cada noche Cada noche Nosotros 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 Dormimos Y en ese momento Estamos en posibilidad De hacer algo Único Y de transformarnos En Nahual Y el Nahual No es otro Que El ser consciente Que toma las riendas De su sueño Y entonces Es deliberado Incluso en medio De un sueño Si consigues hacer eso Estás haciendo La verdadera ceremonia Para hacer eso Tienes que desechar Tienes que quemar Los ídolos mentales Una persona Cargada de creencias No puede Activar a Nahual Puede engañarse A sí misma Pensando Que está en contacto Con el Nahual Pero eso Van a ser Sugestiones mentales El Nahual Es un poder Auto-evidente Que va más allá De la especulación Va más allá De las palabras Y solo requiere Y solo requiere una cosa Que nos liberemos De creencias Así es Dejar las experiencias Las creencias Y a convertirlas En experiencias Y esa es también La intención De esta Conmemoración De esta celebración Que hay Del Yanguik La Chinoli Y del fuego nuevo Así que Con esto Vamos también A dar paso A la siguiente etapa Para que nos compartan Sus experiencias Queremos agradecer Mucho Su compañía Frank Pues también Muchas gracias Por este Este trabajo Esta presentación Que nos da Mucha luz Respecto De esta Conmemoración Y de esta Alineación Que vamos a ver En pantalla Actualmente Está así Con esto También nos vamos A ir Y pues bueno Frank Muchísimas gracias Por compartir Gracias Gracias a tu hermano Jonathan Porque incluso Que está enfermo Y está haciendo Una labor tremenda Ajá Sí también Te agradecemos Y Julio Este ¿Qué tal Que tienes Para este Despedirnos? Bueno Que los invito A que Sigan Celebrando Este Magno evento Con un Rico cafecito Si Lo tienen a la mano Yo me dio Mucho gusto Hablar con todos Ustedes Les envío Un fortísimo Abrazo Que Este fuego nuevo Se renueve Cada día Y cada noche Y este Y bueno Fue un placer Escucharles Y leerles Y reitero Mi invitación A que dentro De Facebook Busquen Templo de la Serpente Emplumada Y dentro De la red Busquen www.templotolteca.com Ajá Un abrazo Para todos Que pasen Una magnífica noche Sí Muchas gracias A ti también Julio Por compartirnos Esto Y Jonathan Este Gracias Ahí por Este Transmitirnos Para despedir Bueno pues nada más Este Es un gusto Poder compartir Esto Que nos llena De De Alegría Ver tanta gente Interesada En Estas raíces De Anahuac Y pues bueno Entonces Este Con esto Concluimos Esta parte Y Ahorita Continuamos Con Con comentarios Adiós Y pues bueno Con esto Concluimos Esta Este Presentación Para ya Conocer Que es el Fuego Nuevo Vámonos Con Estas Experiencias Vámonos